Bueno, encontrar el calificador es una cosa muy sencilla que tenemos que hacer cada vez que entregamos una tarea y pensemos que nuestro tutorial ha corregido. El periodo de revisión de la tarea es muy breve, en menos de 24-48 horas en un fin de semana. El tutor nos ha tenido que dar una calificación y una retroalimentación a nuestra tarea y es interesante que tengamos la rutina de entrar en la parte superior derecha, donde está mi nombre, abajo tendré el apartado calificador. Las calificaciones, yo entro en mi curso, vosotros directamente probablemente se matriculáis solo en un curso y entéis directamente y ahí vemos un poquito que yo he entregado la tarea 1-1, pon en marcha con tu diario de aprendizaje, me ha calificado con un excelente, esta actividad estaba valorada entre un rango de no realizada y excelente y este es el comentario de retroalimentación de mi profesor. Por lo tanto, voy viendo qué tareas he entregado, cuáles me faltan por entregar a lo largo del curso y voy haciéndome una idea de los comentarios de mejora, porque se procura realizar una evaluación de los procesos para la mejora durante todo el curso para que nuestros productos finales o el rango de aprendizaje que tengamos al final del curso sea el mayor posible. ¡Gracias! ¡Gracias!